Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Shubasa 0, Mirakel Suto, que era Mirakel Suto Y estamos con la cuenta de Dross Jr. NS0, del Team 0 Es una cuenta muy chuli, la verdad, ya la he mirado así por encima para saber de lo que voy a hablar Y creo que el vídeo va a ser un poco más rápido que el de los otros, porque lo he dicho, tiene todo hecho, o casi todo hecho, así que bueno Vamos a empezar como siempre, parte izquierda, misiones, nada que decir, esto está más limpio que mi cartera O sea, que no hay nada, ni una misión, las ha completado todas, es súper bien, Gloria comenzando lo lleva muy bien Va a la mitad de la Gloria, todavía faltan 15 días, o sea que le sobra tiempo y le sobra de todo Perfecto, luego en historias principales, pues lógicamente lo tiene todo hecho Está grabando, ¿no? Sí, lógicamente lo tiene todo hecho, así que tampoco hay nada que decir, todo farmeadito, bien bonito En historias secundarias más de lo mismo, está absolutamente todo hecho Lo he mirado desde el primero hasta el último, así que otro tanto para él, también está todo perfecto Y en partidos de insignia, no he ido uno por uno, he cogido algunos así al azar, al tuntún, aleatoriamente Y los tenía hechos, así que entiendo que estarán todos hechos, si se habrá escapado alguno a lo mejor, pero bueno Está todo hecho, o sea, está perfecto, está todo farmeadito, todo perfecto Por lo tanto, pues por aquí no hay nada que decir, vamos al tema de la liga, que también está perfecta Entonces tampoco tengo nada que decir El mercado ha comprado todo, bueno, hay alguna cosita, pero Tiendo que sea por gustos, o porque estoy guardando gemas de estas, bueno, monedas para Cuando se arrastra en el mercado volver a comprar, o lo que sea, ahí ya son A gustos colores, opiniones personales y demás, y ahí no me meto Y en partidos de nivel, que es donde podría opinar, pues ¿Qué puedo decir? O sea, está en el top, está arriba del todo Yo todavía no he llegado hasta aquí Está en maestro 5, o sea, está arriba del todo, no hay nada que decir Esta persona se echa aquí sus partiditas y sus cositas, está genial Y como veis, me mola, porque está ahí en el top Y no tiene un equipo, o sea, tiene un equipo más del millón Pero esto confirma que no hay que tener tampoco un equipo de 2 millones para llegar al top Tú con el equipo que tengas, como si es de 10.000 de potencia Pues puedes llegar al top tranquilamente, porque te van a poner con gente de más o menos tu nivel Entonces, no hay problema Si dejas los coches de pasar, yo sigo hablando Aquí también lo tiene todo cogido, así que nada, perfecto Por aquí tampoco hay nada que decir En historias de evento, lo mismo, no hay absolutamente nada que decir Aquí no me he metido Son cosas que vienen y van, farmearán lo que le interese Desarrollo jugador está todo hecho Y en reto, en reto no lo tiene todo hecho Pero tampoco hay nada que decir, porque es bueno Si le interesa o no le interesa No se ha olvidado de ello, a lo mejor todavía no tiene un equipo para pasar de aquí Yo por ejemplo estoy en el 30 y algo, creo Así que tampoco estoy para hablar Pero lo tiene hecho, lo va haciendo y demás Tienes las misiones, Dross Jr., no te olvides de ellas Que, bueno, no he dicho que te olvides, simplemente que están por ahí Si quieres intentar farmearlas Tienes todavía tiempo Y en ultrapartido, más de lo mismo Tiene todos hechos, menos el último El extremo Por motivos que él sabrá A lo mejor no tiene equipo, no le interesa Lo que sea, es el único que no tiene hecho Pero todos los demás están hechos Entonces no hay nada que decir Está perfecto Perfecto, perfectísimo En traspaso tampoco hay nada raro Está todo utilizado Lo que puede utilizar Tiene por ahí cositas que no ha utilizado Pero bueno Él sabrá Y vamos al tema de cartas El tema de cartas lo tiene muy bien Tiene un buen orden Tiene 600 Bueno, 650 Entonces tiene espacio de sobra Y lo único que he visto así Es que en algunos casos A pesar de que tiene un muy buen orden En algunos pues tiene alguna copia por ahí de más Pero La estará guardando para algo Él sabrá No es que tenga 10 copias de lo mismo Entonces, bueno Simplemente no ha hecho todavía limpieza Y listo Tampoco hay mucho que decir Está todo muy bien A lo mejor está guardando las copias Para subir la otra carta El límite Entonces, bueno Lo dicho No hay absolutamente nada que decir Son cuatro Así a lo sumo Que sobran de cada una Tampoco hay mucho No hay bronca No hay bronca que echar Básicamente Y donde a lo mejor Le puedo echar un poco la bronca Pero tampoco mucha Es en el tema de apoyo Vamos a ir a ver Todo bastante bien Todo bastante perfecto Eh, nada Tema de apoyo Tampoco hay bronca Tiene todas las cartas de vínculo Quitando la última Que la estará farmeando A lo mejor no le interesa Yo la farmearía Luego tiene el resto de cartas subidas Tiene limpieza No tiene copias tampoco Hay absurdas de cartas Tiene alguna Pero están al tope todas Entonces, bueno No hay nada que decir Tiene cartas muy antiguas Cartas de evento Por lo tanto Se nota que lleva tiempo jugando Y nada Tiene de todo Tiene de todo Bastante, bastante guay Y en tema de jugadores Pues más de lo mismo Eh Tiene todos los jugadores subidos En entrenamiento Y el nivel al 70 El nivel máximo Que puedes tener Con 3 estrellas Si no me equivoco Es el 70 Y lo tiene todo al máximo Entonces esto está Perfecto Excepcional Genial Maravilloso Increíble Y luego Pues tiene subido Los jugadores que ha utilizado Alguna vez O los que está utilizando ahora Que es lo ideal Lo que debería de hacer Tampoco subir a lo loco Subir solo lo que interese Si vamos al tema de evolucionar Pues vemos que tiene balones Para evolucionar Y tiene aquí también Cignes bastantes Si no evoluciona Pues es porque no le interesa Básicamente O utilizar jugador Pues no le interesa subirlo Lógicamente Como debe ser Siento los coches De fondo Pero me muero de calor Y no voy a cerrar la ventana Entonces pues nada Tiene todo Vamos a ver luego Los jugadores que tiene Pero como vemos Pues tiene bastantes Bastante buenos He notado que puertas al futuro No tiene Tiene poquitas Será que no le interesan Las puertas al futuro Lo que sea O tiene una especie De equipo mixto Lo que sea Pero bueno Está bien Eso tampoco es una bronca No es una bronca Es un detalle así Que a lo mejor Pues teniendo Algún jugador más Algún pequeño Pupurrí más De jugadores Variedad Pues bueno A lo mejor le viene Más útil Y vamos al tema De los equipos No te puedo hacer ninguno Porque tienes Las 10 plantillas completas Así que sobre esta Hablaré Te diré los personajes Que yo pondría Y demás Voy a ver un poquitín de agua Que ya te digo Que concuerda bastante Con lo tuyo Con lo que tú tienes Así que bueno Yo voy a hablar Sobre los jugadores Que tienes No los que no tienes Lógicamente En temas de delanteros Pues más o menos Lo que tú tienes A lo mejor Yo quitaría a este Y pondría a este Puede ser Y este lo metería En el centro del campo Pero si está bien También puedes meter 4 delanteros Por ejemplo Pero bueno Está bien los 3 que tienes Tampoco soy yo Muy fan del señor alemán Pero bueno Lo tienes ahí puesto Equipado en el banquillo Así que Perfecto No hay mucho que decir Este Hyuga Está muy bien Es mejor que este Por supuesto Aunque este Bueno Mejor por algún evento Alguna cosita Pero este está muy guay Sobre todo Por la acción siguiente Luego vamos al tema De centrocampistas Pues aquí Tú has puesto A estos 3 señores Yo aquí hubiera puesto A estos 2 Por supuesto A este señor también Aunque este señor Lo ha puesto en defensa Me parece muy bien Al igual que a este Lo has puesto en defensa Así que estos 2 En defensa Muy bien Yo hubiera puesto Estos 2 en centro campo Pero bueno Tienes en delantero O sea Para el caso Patatas Y luego aquí He visto que has puesto A un chubasa Porque te haría falta Un chubasa Con este señor Y has puesto A Taro Misaki Porque se beneficia De chubasa Y mutuamente O sea Creo que se beneficia De chubasa A lo mejor De este no De este no Pero bueno Da igual Lo has puesto Y está también Muy bien Y luego me gustan Estos 2 Estas 2 opciones Por el carga De habilidad De regate Con estos 2 puestos Vas a tener Un regate Infinito Si le mejoras Un poco Tiene el regate Y demás Más que el remate Pero aún así Está muy bien Subido el regate Y aquí Tienes un regate A Pues aquí Está perfecto Con estos 2 Pues tienes Un regate Infinito Aquí en medio Del campo Y luego Tienes este Otro señor Que también Es muy bueno Lo tienes puesto Con remate Entonces más o menos Tendría lo mismo Que tú Tampoco hay mucho Que decir Y en tema De defensa Pues Tampoco hay mucho Que decir A lo mejor Yo quitaría Un defensa Y pondría Un 3-4-2 Por cosas mías Porque a mi Me gusta Si Pero Opiniones mías Eso no tiene nada Que ver En tema de defensa Me gustan ellos dos Por sus habilidades Por supuesto Vamos a verlas Me gusta Porque te dan Dos entradas más Que es mucho más Inteligente Que esto del remate Que te da Un remate Y un 20% Bueno En realidad No es un remate Cualquier habilidad equipada Y un 20% El remate Me gusta más esta Que te da Dos De equipada Que entiendo que es Entrada Dos equipada De entrada Y aparte de eso Te aumenta un 50% Estas entradas O sea Está muy muy bien Y encima Con lucha Con espíritu de lucha Cuantos son jugadores Fuera de Japón Que es lo que van a ser Muchas veces Porque van a ser Estos dos Bueno Este no había dicho nada Pero me gusta Que esté Por su pase infinito Básicamente Que están estos dos O incluso está El señor Era este ¿No? Creo Creo que era Carlos Sí Carlos Santana Carlos Santana Entonces está muy bien Este jugador Viene muy bien Para pararlos Vamos a ir aquí Y luego este También me gusta Por el tema Del bloqueo plus Y lo mismo Por el espíritu de lucha Contra Hyuga El remate Contra ataque O sea Está muy bien Son dos muy buenos Los que no me convencen Tanto Son los laterales A lo mejor Los laterales Podrías cambiar No lo sé A lo mejor Meter este Aunque tampoco Es que sea Es una buena opción Por el tema Del regate Aunque ya tengas A estos dos Que tienen el regate Infinito Bueno Quién sabe Entiendo La utilidad De estos dos Por la potencia De habilidad bajo Que si pierdes El duelo Le baja la potencia Entonces está muy bien Es muy útil eso Por supuesto Pero no lo sé Habría que ver Un poquitín Las cositas Pero aún así Está muy bien La verdad O sea Tienes un equipo Muy útil Bastante versátil Y aunque no sean De la misma generación O la misma Nacionalidad O lo que sea No pertenezcan Al mismo equipo La verdad Es que compensan Muy bien Con sus habilidades Genéricas Entonces está guapo Y en portería Tienes a este señor Aunque yo hubiera Puesta salinas Que me gusta más Y porque si lo equipas Bien Tienes Paradas infinitas Pero aún así Bueno Este tiene builda plus Que le da un más uno Que está muy bien Luego contra la lucha De TCs Pues ganas un 50% Y también vas ganando Un 20% Cada vez que Bueno Que dure el tema Tienes equipado Este y este Que será un 6 En total Así que bueno Tendría 6 paradinas Este lo prefiero Porque te da siempre Un 50% Sea quien sea Al contrario Y tienes esto Que es infinito Bueno Siempre que no pierdas El duelo Claro está Entonces Por temas míos Preserva este Pero está muy bien Este también equipado Bien Con los cambios Que yo haría Que sería poner a este señor Y cambiar a estos defensas Porque no son de mi agrado No porque no estén bien Que a lo mejor Pues pondría a este señor Y Posiblemente Dejara en 3 Y metería aquí un 4 O algo así O Podría un 3 4 3 Seguramente Entonces pondría a este señor En el centro del campo Y en la delantera Pondría a este señor Con esos cambios En el campo Pues a lo mejor O Si porque tampoco tienes Ningún otro delantero Así que sea muy Muy allá Bueno Ajustaría un poquitín La alineación Vamos a dejarlo ahí Porque ahora mismo Tampoco sé muy bien Como Con esa alineación Pues a lo mejor No tiraría de este señor De esta De esta habilidad De equipo que tienes Que es muy útil Da un 10% A los jugadores juveniles Que lo quieran Bueno vamos a verlo aquí Que es mejor verlo aquí Aquí Estadísticas Juveniles 10% Y aparte de eso A los defensas y porteros También un 10% Entonces bueno Es útil para los porteros Pero yo La que le hubiera puesto Porque tendría mis alinas Y demás Pues sería este Porque este Básicamente lo que hace Aumenta un 25% A los de Brasil Estadísticas Y luego un 12% A los de Japón Las estadísticas Entonces aumenta Bastante más que este Y en mi equipo Tan solo tendría Un señor aquí A lo mejor Que sería este delantero Que no fuera Ni de Brasil Ni de Japón Y por lo demás Pues se beneficiarían todos Pero tu equipo Está muy bien Donde si pegas un poco Donde va a echar un poco De bronca Es en el tema De las cartas de apoyo Me he fijado Que le tienes puestas Las cartas de vínculo O sea Estas cartas Que se benefician Del vínculo Tienes esta Tienes la del regate Tienes la de la entrada Perdón Esta es la del bloqueo Aquí está la de la entrada Y entiendo Que cuando tengas La del portero Le pondrás La del portero Bueno Si no se la pones No se la pones A lo que voy Que están muy bien Estas cartas Están muy muy bien Pero para que saquen Todo el provecho O todo Su coso Deberías de conseguir Todos los vínculos O por lo menos Conseguir 4 vínculos Que ya es un 50% Porque es donde está Su poder Aparte del tema Que te da muchas estadísticas Es donde está su poder Y me he fijado Que no tienes En remate Tienes 5 Por lo tanto Llegarías al 50% Pero un bloqueo Entrada y regate No tienes nada O sea Lo que tienes 3 Por lo tanto Pues bueno Podemos observar Que no llegas ni a 4 Y no ganarías Ese 25% Y en las otras Tampoco ganarías El 25% Por lo tanto Yo cogería Las cartas Vínculo Que son Pues Como bien sabes Estas cartas Potencia de los vínculos Y Intentaría Meter esas Por ejemplo Aquí Cambiaría esta carta Que te da Entrada Y estadísticas Y le pondría La de vínculo De entrada ¿Por qué la de vínculo De entrada? Porque te da Las mismas estadísticas Te da 7200 Vemos aquí Esta Con la tienes a tope 7200 Pero aparte de eso Pero aparte de eso Te da un 10% En lugar de un 7 Que te da esa Y te va a poner 3 para el vínculo De entrada Entonces esta te da Un 7 Y la otra te da Un 10 Es un 3% Pero es un 3% Que tienes ahí gratis O sea Un 3% más Y ya tendrías Y ya tendrías 3 Para el tema De la potencia De esta cartita Ya tendrías 3 Ajustarías un poco más Y tendrías más Por ejemplo Aquí esta Pues también la podrías ajustar Y bueno Si lo que te interesan Aquí son las entradas Y a lo mejor No son los remates Pues podrías poner En la de entrada En lugar de esta Esto está bien También Te faltaría subir En el máximo O a lo mejor Pues vamos a ver Que más tienes por aquí Bueno A lo mejor esta Bueno esta te da Un poco de todo Habría que ajustar Un poco las cositas Pero está bien Lo que tienes No está mal Está bien Vamos a ver Que hay por aquí Por aquí había alguna más Que podrías Esta por ejemplo También Sé que te da Un más uno En el tema del remate Te da un remate más Pero bueno A lo mejor Si no lo necesitas Porque a lo mejor No marques con este señor O lo que sea O no te dé tiempo A marcar todo Pues a lo mejor Puedes cambiarla Y ponerle La que te da Aquí un 10% De remate Y encima te dan Los Los vínculos Y entonces aquí Pues ya tendrías Tendrías un 7 Un 8 Perdón Y con esto Ya llegarías a tener ¿Dónde está? Ya llegarías a tener El 75% De la carta Si no me equivoco Si con 8 Ya tendrías un 75% Creo que entiendes Por donde voy Sería ajustar un poco Por ejemplo Esta Que no te da nada Te da un 10% La habilidad Cualquier habilidad Entonces bueno También la podrías cambiar Y le podrías meter Por ejemplo La de entrada Y aquí también Me he fijado Que tienes Este señor Que esto no lo había dicho Que tienes La carga de habilidad De pase Que es un pase infinito Pero le tienes Puesto una entrada Y un corte Entonces te estás Anulando Una habilidad Básicamente Y bueno También te anulas Esta Porque como no tienes A Carlos Porque este es El señor Roberto Y este es Natureza Tampoco tienes A Carlos Te anulas dos habilidades O sea Básicamente Este señor Lo tienes Por la carga milagrosa Entonces yo Le pondría Una habilidad de pase Y en las cartas De apoyo Aquí Si quieres Pues ponerle Pase intersección O pase entrada Lo que quieras Y aquí Pues le pondría Una De las de vínculo Que te den 7200 Y que encima Te den algún vínculo Que necesites Por ejemplo Podrías poner El vínculo de bloqueo Y ya llegarías A los cuatro O un regate Una entrada O sea Iría ajustando Esas cositas Porque ahí Vas a ganar poder Aunque no lo parezca Vas a ganar poder Poco a poco Vas a ir cogiendo De aquí Y de allá Y se nota Se nota bastante Lo mismo con este señor 7200 Está muy bien El 7% 10% Para los jugadores europeos Esto no es un jugador europeo Es estrella Asia, América Fuera de Japón Brasil No es europeo Por lo tanto Simplemente Te sacas el provecho Del 7% De remate Le pondría La de vínculo Que te da Los 7200 Y te da El 10% Aparte de los de vínculo O sea Ganarías un 3% Extra Solo para él Y aparte de eso Irías aumentando El tema Del remate Vínculo Que pues a lo mejor Ya llegarías a tener El 100% Que son los 10% Y un 100% Es bastante O sea Quiero decir Si tú rematas Con esto Que son 9000 Y no te aumentan Nada más La carta Tendría 18000 Solo por Solo por esto O sea Sin que te aumentara Nada más Claramente te aumentará Más el poder Con más cosas Etcétera Pero a lo que voy Pues tendrías que mirar Esto Tendrías que mirar Porque con esas pequeñas cositas Vas aumentando Y como vas muy bien En el juego Tienes de sobra Cositas Pues bueno Puedes ponerle Aquí es lo que te interesa Es el remate Y no te interesa Por ejemplo Nada Porque solo tienes remate De hecho Pues a lo mejor Le podrías poner Otra carta Alguna carta Que quitaras De otro lado Que te diera Un poco más De estadísticas Vamos a ver Por aquí Por ejemplo Que tenemos De equipables Y algo que te aumente El número de usos De remate Pues por ejemplo Esto te aumenta No Este no te aumenta No Había uno por ahí Que te aumentaba Pero bueno Me estás entendiendo Por donde van las cosas Vamos a verlo Desde aquí Mejor Estadísticas Estadísticas Potencia de habilidad Número de activaciones De remate Tienes este Por ejemplo Pero este Para quien es Para Delantero juvenil plus Tienes esta Y mira Tienes esta por ejemplo Que se la puedes poner Si la cambias Si se la quitas A su whatsas La puedes poner A él Ganarías un más dos O sea más uno En cada una Y encima ganas Es el 7% Que entiendo Que es lo que te interesa Vale La cuestión Solo vale Para la selección japonesa No he dicho nada Bueno No tienes mucho Ahí que ajustar Pero Se entiende Por donde van las cosas Ir ajustando Poquito a poco O sea Tienes muy buen equipo Con las que tienes Estas perfecto Pero ir ajustando Poco a poco Poco a poco Lo que te interese Ir intercambiándolo Moviéndolo un poco Y creo que le puedes sacar Mucho más provecho Al equipo Aún así tienes Muy buen equipo Por lo demás Creo que no tengo Nada más Que decirte No tengo ningún consejo Más que dar Sobre esta cuenta Está todo muy bien hecho Esto es la principal Insignia secundaria Tienes todos los jugadores Subidos Tienes oro acumulado En liga Estás a tope O sea No hay nada que decir Gloria comenzando Lo llevas al día Entonces no hay nada que decir Estoy viendo que juegas Todos los días Y nada Sigue así Tienes un muy buen equipo Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Compartidlo Poned lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista